Las semillas del café llegaron por el nororiente colombiano. El grano se propagó hacia el centro y el occidente del país. La caída económica que se dio en la transición del siglo XIX al siglo XX y la guerra de los mil días generó la crisis de las haciendas cafeteras. Esto produjo grandes cambios en la caficultura colombiana junto con la migración interna, convirtiendo al occidente colombiano en el delantero en cuanto al desarrollo cafetero del país y al café como parte fundamental de la cultura, la historia y el patrimonio nacional. Sí, el café es el patrimonio del país. Muchas familias como yo vivimos de esto. Ya se hace parte de la historia. Café es lo que tengo, es lo que soy, lo que sé hacer. En el Quindío se sitúa el municipio de Salento, al que se le conoce por ser uno de los municipios más antiguos del departamento y por ser cuna del árbol nacional La Palma de Cera. Se caracteriza también por los colores que adornan sus casas y por las sonrisas de la gente que les habitan. Bueno, pues para cultivar se tiene que esperar primero que la colonia esté lista. Se espera una época del año para cultivar lo que está más o menos entre septiembre y junio. Ya cuando el fruto está listo se procesa y se va a la recolección. Entonces ahí se espera que el grano esté rojo para empezar a despulpar. Sin embargo, nosotros aquí en esta finca tenemos un producto concentrado y amargo, que es el fruto verde, para lograr una mayor diferencia entre el amargo y lo oscuro. Como si ya estuviera tostado. También tenemos plagas, que hace que el grano esté maduro, pero realmente es un grano malo. No se ve, es un grano que no sirve. Bueno, de todas maneras el logro de que se despulpe o empezar a despulpar la cereza, que es el grano, y luego lo fermentamos o lo ponemos a secar. Entonces lo dejamos en reposo. Luego se lava para quitar el sucio y luego para quitar la cáscara o pergamino, que le llamamos acá. Ahí ya el grano está listo para tostar. Entonces lo ponemos en una ollita a fuego lento y empieza a revolver hasta que el color nos indique que ya está listo. Eso el color lo va dando y uno se va dando cuenta. La pepa, ¿no? No para tostarlo, sino la pepa, sino para calentarlo. También hay que tener en cuenta el olor, ¿no? Y cuando ya el grano esté tostado, pues se muele y queda listo para tomarse un buen café. Son 970.000 hectáreas en las que trabajan familias propietarias como la de Don Elías y también muchas de recolectores que viven del café. La inmersión de la industria cafetera en el mercado internacional ha permitido que el café sea exportado en masa y es por eso que el café no solo figura en la mayoría de listas de mejor calidad de café, sino que además se postula entre los mejores. Pero, ¿el café que se comercializa nacionalmente es de la misma calidad que el que es exportado? Un problema, uff. Un problema muy grande es que la gente no sea persona de lo suyo y no se sabe cómo se produce el café, no sabe dónde se cultiva ni cómo se hace. En la actualidad existe una problemática silenciosa e invisible como la mayoría de problemáticas del país, que gira en torno al café que nosotros como país productor del mismo tomamos. Siendo productores de uno de los mejores cafés del mundo, deberíamos estar disfrutando de un café de la misma calidad. Sin embargo, el mejor café, es decir, el café de mayor calidad, está siendo exportado y nosotros estamos quedando con el ripio del café. Ripio, residuo que queda de una cosa. Las franquicias internacionales que postulan el café colombiano como uno de los mejores están importando el café y luego exportándolo de nuevo a Colombia. El pueblo lo acepta. Compramos a dichas franquicias el café de mejor calidad que fue exportado y luego importado. Resultado, el café colombiano de mayor calidad debemos comprárselo a las franquicias internacionales.